El 20 de marzo de 1856 se produjo la primera batalla entre el ejército costarricense y los filibusteros. La acción determinada de los costarricenses puso a los filibusteros en la huida, pero la victoria tuvo su costo. 19 costarricenses dieron su vida en esta lucha por la libertad, entre ellos el joven capitán José María Gutiérrez, quien dio una última orden de avanzar mientras agonizaba. Para ellos el dolor ya había terminado, pero no podemos decir lo mismo de los 30 heridos que produjo la batalla. Los heridos fueron llevados a Liberia y ahí los atendió el médico alemán Karl Huffman. A pesar de no ser costarricense, Karl Huffman ejerció el cargo de cirujano mayor del ejército expedicionario, convirtiéndose en una figura central en esta historia. 20 filibusteros fueron tomados prisioneros y más tarde fueron sentenciados a morir. Vale la pena destacar que estos eran de diferentes nacionalidades. Entre los condenados, solo 3 eran propiamente de Estados Unidos, 6 eran de Irlanda, 4 de los pueblos alemanes y el resto de diferentes naciones. Muchos eran inmigrantes europeos que buscaban oportunidades en América. Sin embargo, el destino los hizo pasar por Santa Rosa. La victoria y la expulsión de los invasores llenó a los costarricenses de optimismo. Para el presidente Mora, Santa Rosa fue un gran logro. Expulsar a los filibusteros de Centroamérica parecía posible. La victoria también inspiró al compositor Manuel María Gutiérrez. Conocido por ser el compositor del himno nacional, Manuel María Gutiérrez también compuso esta obra que escuchamos, La Marcha Patriótica de Santa Rosa. Pocos días después de la batalla, el ejército costarricense se puso en marcha. La guerra les esperaba, pero el escenario ahora sería diferente. El ejército acampó en Peños Blancas el 5 de abril. Al día siguiente, el ejército costarricense incursionaba en el territorio nicaragüense. El propio presidente Mora avanzaba con el ejército. El 7 de abril, el ejército se dividió en dos grupos. 300 hombres marcharon hacia San Juan del Sur y no tuvieron problemas en tomar el puerto. El otro grupo marchó hacia la Virgen, bajo las órdenes del teniente coronel Juan Alfaro Ruiz. La Virgen también era un puerto y formaba parte de la vía del tránsito. Pues entonces, el 7 de abril, las tropas costarricenses marcharon hacia la casa de la vía de tránsito. Y ahí encontraron resistencia. Las tropas costarricenses lograron rodear la zona y le prendieron fuego al muelle. Tomada la Virgen y San Juan del Sur, Costa Rica ejercía control sobre una posición clave de la vía de tránsito. El próximo lugar a tomar sería la ciudad de Rivas. Las fuerzas leales a William Walker, que ahí residían, optaron por retirarse hacia Granada. Rivas estaba lista para caer en manos costarricenses. El 8 de abril, las fuerzas costarricenses ingresaron. Y fue así como la pequeña Costa Rica llegó a ocupar parte de la vía de tránsito y una ciudad nicaragüense. Para ampliar el control sobre la vía de tránsito, una columna de 100 hombres dirigidos por el general Florentino Alfaro se movilizó hacia el río San Juan. Los hombres marchaban al lado del río Sarapiquí, abriendo una vereda con su paso. Y en el estero de Sardinal, toparon con el enemigo. El general Alfaro fue herido en combate. No obstante, los costarricenses nunca dejaron de disparar y los filigusteros optaron por retirarse. La victoria en Sardinal representa una segunda expulsión de los filigusteros del territorio costarricense. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Ese mismo día, en Rivas se recibieron noticias de que el enemigo andaba al acecho. William Walker logró reunir cerca de 500 filigusteros, a los cuales se le unieron 800 nicaragüenses. Cerca de Rivas, Walker capturó a un hombre y ante la amenaza de ser ejecutado, este reveló algunos detalles importantes acerca de la ocupación costarricense en Rivas. Aún así, su vida no fue perdonada. El 11 de abril, un batallón dirigido por el mayor Clodomiro Escalante salió de Rivas con el fin de enfrentar a los filigusteros. Sin embargo, las fuerzas de Walker conocían mejor el terreno y lograron evadir a los costarricenses. Los costarricenses que ocupaban Rivas, incluyendo al presidente Mora, estaban atenidos a que el mayor Escalante iba a lidiar con los filigusteros. Pero la realidad era que los filigusteros estaban a punto de ingresar a la ciudad de Rivas, y sin mayor resistencia. Sin embargo, eso lo veremos más adelante. Soy Lucius Alexandros y espero que hayan disfrutado del episodio de hoy. Me gustaría destacar a mi amigo Juan Gregorio, por su ayuda en facilitarme información para la creación de este video. Gracias.